Señoras y señores, venimos a contar Aquello que la historia no quiere recordar En el norte grande fue Iquique la ciudad 1907 marcó fatalidad Allá el pandino pobre mataron por matar Allá el pandino pobre mataron por matar Seremos dos hablantes, diremos la verdad Verdad que es muerte amarga de obreros del salán Recuerden nuestra historia de duelo sin perdón Por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar Ahora les pedimos que pongan atención Ahora les pedimos que pongan atención Música 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 contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogombustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho, los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban, dinero no veían, solo fichas. Una por cada día trabajado y aquella ficha era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes, de ninguna manera se podía. Aunque las cosas fuesen más baratas, lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando, ni por nada del mundo, un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Pues no. ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 La vida de muerte lenta Y la lágrima soltada 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 A fines de 1907 Y la lágrima soltada 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 Vamos mujer Y la lágrima soltada 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 Gracias por ver el video 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 Y los otros Gracias por ver el video Los hombres Así el video Soy obrero Soy aurora, soy Soy infiel Y la vida 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 Y la vida